Y es momento de entrevistas para hablar un tema muy importante, efectivamente ya se vienen las fiestas de fin de año, donde muchas personas, por un lado, pretenden viajar, por otro lado, efectivamente salir a fiestar. Pero, ¿qué es lo que está pasando? También la seguridad es importante. Y para hablar de este tema, permítame saludar a nuestro viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Viceministro, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda. Viceministro, ¿cómo está? Edison, muy buenos días. Muy buenos días, Viceministro. Agradecerle por estos minutitos y efectivamente para hablar lo que se viene ya para culminar el año 2021. Las fiestas de Navidad, muchas personas pretenden viajar, muchas personas también que salen de fiesta, muchas personas que también aprovechan estos momentos para hacer de las suyas. Y es importante, la seguridad de todos los ciudadanos. Así es, Edison. Muy buenos días a todo el pueblo boliviano que sigue su prestigioso canal. Nuestro hermano ministro de gobierno, la anterior semana, hacía el lanzamiento del plan Juntos por una Navidad Segura. Este plan, que como tú mencionas, tiene un carácter integral. Lo que queremos es justamente abordar todos aquellos sectores y aquellas problemáticas que se pueden generar a partir justamente de las fiestas de fin de año, del movimiento interno que hay de personas en nuestro país, considerando que por las fiestas muchos ciudadanos viajan a visitar a sus familias. Y por otro lado también, como varios ciudadanos asisten a centros de comercio, centros donde se realizan actividades económicas, es importante también precautelar su seguridad. Y finalmente, siempre recomendar a la población que el uso de juegos pirotécnicos no solo daña el medio ambiente, afecta a nuestros cachorritos, sino también puede generar problemas derivados de incendios y otras cuestiones. Es por eso de que este plan aborda todas estas temáticas. En primera instancia, hemos desplegado un importante componente policial para que se encargue de precautelar la seguridad en todo el territorio nacional. Por otro lado, también hemos estado realizando operativos preventivos en las distintas terminales de buses de nuestro país. Esto con la finalidad de prevenir posibles casos de trata o tráfico de personas. Por otro lado, también acostumbrar a nuestra población a que cuando realicen los viajes con menores de edad tengan el permiso correspondiente. Y por otro lado, también los operadores de transporte interdepartamental, interprovincial, también cumplan con este requisito de que registren en su manifiesto de viaje todos los pasajeros que están realizando, así como también pidan los requisitos para poder extender los permisos de viaje. Por otro lado, hemos estado coordinando con Migración, con Interpol, con la Defensoría de la Niñez, Adolescencia, con la ATT, con la Dirección Nacional de Tránsito, para realizar estos operativos, como bien te mencionaba, de carácter integral, como lo manda así nuestro hermano presidente y nuestro hermano ministro. Por otro lado, también siempre las recomendaciones... Perdón. Dice ministro, qué pena que lo interrumpa, pero ¿cómo se va a ejecutar este plan en Navidad? ¿Cuánto personal se va a desplazar, en este caso, no sé, a nivel nacional, en la ciudad? ¿Cómo van a ser estos operativos? ¿Cada cuánto? ¿Cómo inclusive nosotros como ciudadanos, en dado caso que viajemos, donde podemos hacer las denuncias correspondientes? Bien, Edison, estamos desplegando más de 2.000 efectivos policiales a nivel nacional, no esto obviamente con sus medios, tanto móviles como también a pie. Por otro lado, en caso de denuncias, por ejemplo, ante cobros por encima de lo establecido, de acuerdo a la tabla de precios por la Autoridad de Telecomunicación y Transportes ATT, debe aproximarse a esta distancia de denunciar. En caso de que una persona advierta de que podría tratarse de un posible caso de tráfico de personas, de igual manera acercarse a la oficina de la Defensoría de la Niñez o Adolescencia que tenemos en la terminal, o por otro lado también apersonarse al efectivo policial más cercano para poder advertir y esta persona pueda de alguna manera intervenir en este tipo de casos. Por otro lado, si nos identificamos que hay algún conductor que está manejando en estado de debilidad o el bus no está cumpliendo con los requisitos que corresponde, de igual manera apersonarse a las oficinas de tránsito que tenemos en las terminales o también apersonarse a los efectivos policiales para que estos hagan el respectivo control y en su defecto se remita a la instancia correspondiente. Por otro lado, también en los mercados, por ejemplo, en la Justus, por la Tumurla, por la Garita, por la Ferrobras, hemos implementado otros puestos de control por parte de la policía boliviana para que también puedan atender los casos de manera pronta y oportuna en este tipo de centros de abasto y comercio. Y finalmente también tenemos las líneas respectivas en la PAS, el BOL 110 a nivel nacional para que las personas puedan denunciar. De igual manera tenemos a bomberos que están atentos ante posibles sucesos que se puedan generar siempre con la recomendación a la población de que el uso de juegos pirotécnicos no solo daña el medio ambiente a nuestros animalitos sino también puede generar problemas de grandes magnitudes, enseños de grandes magnitudes y es por eso que también hay que ser responsables en el uso de los mismos. Y eso Edison es lo que estamos trabajando, los operativos preventivos estamos realizando en los terminales en distintos horarios, esto también en línea con la reactivación económica y hemos implementado puestos no solo de toma de pruebas COVID sino también aprovechando que muchos ciudadanos están en la terminal hemos implementado en alguno de estos puestos de vacunación para que nuestra población aproveche y pueda recurrir a vacunarse. Viceministro, ya para ir finalizando, efectivamente estos días, especialmente hoy y mañana pues muchas personas van a salir a comprar los regalitos, ¿no? Porque como buenos bolivianos dejamos todo para última hora. ¿Se va a manejar de pronto la estrategia de policías encubiertos en estos puntos donde hay mucha concentración de personas? Porque recordemos de que los amigos de lo ajeno, los antisociales pues obviamente al ver la presencia de un uniformado muchas veces se escapan del lugar pero ¿se pretende manejar policías encubiertos? Edison, justamente el plan Juntos por una Navidad Segura tiene ese componente no solo los policías vestidos de uniforme se van a encargar de precautelar la seguridad sino también se está desplazando policías vestidos de civiles o como se denomina, encubiertos para que realicen este trabajo de precautelar la seguridad de nuestra población y estar atentos ante cualquier suceso de inseguridad que se pueda suscitar ante cualquier ciudadano boliviano. Estamos trabajando de esa manera, estamos reforzando la seguridad pero es importante también que nuestra población esté informada tome los debidos recaudos, como bien lo mencionaba el señor ministro una persona informada es una víctima menos. Viceministro, queremos agradecerle estos minutitos, muchísimas gracias y bueno, esperemos que realmente este año no exista ningún contratiempo de que todas las familias puedan llegar sanes y salvas a su casa que aquellos que viajen y retornen encuentren todas sus pertenencias y que los amigos de los ajenos se pongan la mano en el corazón y se pongan a trabajar en vez de robar a los que sí trabajan. Viceministro, que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias Edison, de igual manera a ti y a todo este equipo, a tu familia, desear una feliz Navidad, a todo el pueblo boliviano que estas fiestas sean un momento de paz, de reflexión, de prosperidad sobre todo de mucha abundancia para la siguiente gestión y que juntos trabajamos unidos entre bolivianos y bolivianas sabemos que daremos mejores resultados y podemos reconstruir nuestra patria para salir adelante. Muchas gracias Edison y hasta un próximo contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Estaba con nosotros Roberto Ríos, Viceministro de Seguridad Ciudadana, informándonos, son más de 2.000 policías a nivel nacional que van a estar desplegados efectivamente para brindar la seguridad de que tanto necesitamos los ciudadanos, más en esta época que pronto salen con dinero a comprar los regalos. Pero no depende solo de la policía, también depende de nosotros como ciudadanos colaborarnos, si su vecino va a viajar, es importante que usted conozca cuáles son los integrantes, cuidarnos entre nosotros mismos, decir mire, estoy saliendo de casa vecino, por favor, nadie va a venir, no estoy enviando a nadie a casa para evitar este tipo de robos porque los amigos de lo ajeno van a estar al acecho. 7 de la mañana con 35 minutos, hacemos una breve pausa pero quédese con nosotros porque al retornar tenemos mucho más. Se vienen los deportes.